Bueno, vamos a ver la última oportunidad. Ya no iba a invocar, pero... De verdad, me hace falta el Yori. Me hace falta el Ash. Y de verdad espero poderlos obtener. Aparte de esto, pues vamos a obtener este ticket. Y vamos a usar un par de tickets. Ahora sí, creo que sí va a ser la última. Va a sonar el aire acondicionado porque... Está haciendo un calorón y no lo pienso apagar. Bueno, igual no tengo ni idea cuánto sonará. Será el primer video que lo tenga con aire acondicionado. Y empezamos... Mal. Bastante mal. Es que no quiero gastarme el ticket sin saber bien... Qué es lo que va a suceder. Vamos, vamos. Empezamos con un rojo. Esperemos que sea un jefe. Ok, tenemos el primer jefe. De preferencia que sea... El del viento. Ash. O Yori. No tengo ni idea quién será. Ah, es Shion. Creo que es la primera vez que me sale. Que para ser francos ni me interesaba. Ni un poco, pero pues ahí la tenemos. Vamos por la tercera. No sé por qué no sale aquí que está ahí grabando. Antes sale un iconito. Vamos por la tercera. Fíjense, he invocado un tantísimo y es la primera vez que me sale a la Shion. Ok. Ay, no me sale ningún personaje interesante de los que quiero, pues. Vamos a ver si tenemos suerte. Empezamos con rojo. Ay, pero ningún jefe. Solamente rojo. Realmente no ha habido mucha suerte. Sí hemos obtenido cosas, pero... Pero no son las que esperaría. Realmente no son las que esperaría. Se me hace raro que aparezca aquí esto. Voy a checar por qué no apareció el icono ahorita. Y vamos a invocar la última ocasión. Ni siquiera no creo que jefe me sale. Ah, el Shion. Bueno. Ok, un jefe. Vamos, vamos. Uy, diablo. Un poco fue. No, realmente... Bueno. Serían dos jefes. Pero ni de lejos es lo que ocupaba. Si de lejos no es para nada lo que ocupaba. Creo que ya junté para mugre Rubis de aquí. No, creo que no. Ah, me hace falta un último. Voy a hacer una última invocación. Pero generalmente no lo haría. Whatever. Nunca los hago de 60, pero... Esperemos que este sí... Vamos, vamos. Rojo, rojo. Ay, no salen rojos. Si dan el alma esto, eh. No, pues que va a salir. Salió pura basura. Pero ocupaba el... El extra. A ver si ahí ya me sale el jefe o... Voy a seguir batallando con toda mi alma. Ya, voy a poner pausa esta cochinada. A ver qué salió. A ver qué nada más de... No lo voy a poner aquí. No sé por qué sale aquí.